Y te pido que mantengas absoluto sigilo, aquí está tu dinero, ahora vamos a relajarnos un poquito No, 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 no quiero meter el pie, después de una noche como esta es una perfecta mola, chico El mismo que quedó contigo aquí en la casa No lo creo Ay muchacho, muchacho, por Dios, ¿dónde tengo la cabeza? No recordaba si había quedado con él en la facultad o aquí Bueno, también le llamé al celular y estaba parado ¿Por qué será? ¿Tú? Sí, y en nuestro caso, últimamente parece que se alimenta a este lugar de aquí, el departamento de Teorque ¿Por qué será? Muy rик. Sí, lo amendmentsé. Entonces, vamos a iniciar una base. Y vamos a ch browHome. ¡T woods! Gracias por ver el video.